Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, ya tenía que no hacía esto, pero bienvenidos Tenemos ahorita a CR Gato, a señorita Katana y a Florcita 10 ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo amigos? ¿Me quiere acuchillar? No se mate, no, 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 no ¿Por qué tenías una espada? ¡Epa! Hoy estaremos viendo la tumba de... ¿De quién vamos a estar viendo la tumba de...? No elijas la tumba equivocada, vaya Ok, no elijas la tumba equivocada Aquí tenemos al señor Chucky, que da miedo Aquí tenemos al señor Sonic, ufas Y al señor It, ¿no? Claro que sí Al innombrable Al innombrable, claro que sí Entonces vamos a estar escogiendo una tumba que va a ser equivocada obviamente Para poder pasar algo que está muy interesante A ver qué pasa después de esto Así que bueno amigos, ustedes deciden a dónde nos vamos a ir Ah, ¿dónde nos vamos? Azul, azul, azul Sí, porque es lo único que no me da miedo Es que mira, el amarillo es muy chillón, el azul es del mar y el rojo es de sangre, así que de mar Ah, ¿se quieren ir al marcito? Porque azul como el mar azul Ay, no, 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 no A ver, ya píjale, ya píjale ¿Pero eso lo acabó? Sí, sí, sí Pero tiene una espalda, estaba con estilo Uy, uf Eh, sí, no ¿Qué dice ahí? Dice, bienvenido al increíble mundo de Sonic, diviértete hasta que no tengas energía Oh, eso es bueno Oye, eso sonó muy interesante O sea, no elegimos la toma equivocada, o sea, elegimos bien, creo Elegimos muy, muy bien, yo creo Porque, pues, se ve bonito Epa, ahí está a mí Ustedes saben quién es a mí Claro que sí Y tiene unos ojos raros Oh, tiene ojos llorosos Oh, sus ojos están bien cool Son azules como el mundo de Sonic ¿Quién quiere leer? Tu gato Yo, yo leo Amigo, te interrumpo ese gran video para recordarte que te suscribas aquí debajo Y al igual, activa la campanita de notificaciones Y dale en todo, que es muy importante Y si puedes, deja tu rico y hermoso me gusta Que te lo estaré agradeciendo muchísimo Y también recuerda que si el regato ya tiene el código de Fortnite Así que, métete a Fortnite, ponle apoyo a un creador Ponga tú no diez Y activa su código Y así podrás comprar en la tienda Y al igual, apoyar a hacer regato Que nos estarías ayudando muchísimo Y bueno, sería todo así Que adiós Hola amigos Ah, pero debe que sea el nombre Voz de chica Voz de chica Hola amigos, bienvenidos Los estábamos esperando Tristemente, el Dr. Eggman Secuestró a Sonic Y por eso están aquí Para rescatarlo Pero cuidado, durante el transcurso del mapa Habrá enemigos y amigos Que les ayudarán Espero salven a Sonic Que está muy triste Que estoy muy triste, lo extraño Bueno, espero tengan suerte Recuerden, solo pulsen el botón Start para comenzar Si ya están listos Ok Estamos listos Ya, ya, ya están listos Chicos, estamos listos Si me gusta este mapa Tenían que decir Si capitán, estamos listos No, no, no Muy mal Ok, vamos a darle start ¿Dónde está el botón? Aquí está Ok Va a empezar, va a empezar Ya, ya, ya Voy a ir a la salida ¿Ya va a empezar o qué? Desde acá ¿Cómo se ve que va a empezar? Ahí está Está en verde Está en amarillo Ok ¿Y qué hora sale el verde? ¡Ahora borrar! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos! Tenía mi táctica para ir al principio ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tenemos velocidad como Sonic? Sí, sí, sí Aquí dice uno, ¿eh? Sí, sí Un chingón Ah, ¿sabes contar? ¡Ay, murió! ¡Buy! ¡Nadie cayó en la esa! ¡Eh! ¡Me dejaron de abajo! ¿Qué les pasa? Acá hay bichos Acá hay bichos ¡Ay, ay, ay! ¡Séltalos, séltalos! ¡Uy! ¡Ay, ayúdenme! ¡Venguas atrás! ¡Ay, corre! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo pasé! ¡Alaísimo, alaísimo! ¡Lo pasé! ¡Servito! ¿Qué pasó? ¡Se ha caído! ¡Se cayó! ¡Se cayó Flora! ¡Se cayó Flora! Creo que no sabe lo más de eso ¡Ah, no me empujes! ¡Qué era, qué era! ¿A qué era el Power Mice? ¡Ah, Power Mice! ¡Oh! ¡Sí! A ver quién le lee... ¡Dice buenos días, amigo! Creo que sufrieron un poco con esos villanos Así que les ayudaré a tener un par de armas ¡Ah, no! ¡No le pasó nada! ¡Para que puedan vencer a esos enemigos! ¡Serte, compañeros! ¡Ah, caray! Pero sí quiero... Oye, ni sufrimos nada Oye, ¿sabes qué? Pero a mí sí me espantaron Los voy a ir a matar ¡Ay, ay, ay! Se llevaron todo No, amiguitos Muy mal ahí ¿Qué les pasa? No, 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 nada No le dejamos nada ¡Muérese, cinco! ¡Muérese, cinco! Ya, maté a uno Ok, ok, ok Maté a uno, amigos Maté a uno Me vengué ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fui a vengarlo Ok, ya tenemos espadón Ya tenemos trajecito Ahora viene lo chido, ¿no? Como dice ¡Esto es lo chido! ¡Esto es lo chido! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ya he ido para el otro lado! Salté de ruta Muy, muy épicamente Ok, ya me entendí Deben que brincar donde está en amarillo Y brincar hacia allá para que funcione Sí, 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 obviamente ¿Y Cata? Acá estoy Que me voy a ir para el otro lado Toma ¡Ven, ven, 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 ven A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a ganar ¿Dónde está? ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Ay! Llegué, llegué, llegué ¡Ay! Me encanta que soy arriba ¡Uy! Lo bueno es que tenemos manzanas ¡Te acachamos, te acachamos! ¡Salta! Está bueno ¡Venga, tírenme! Pero es por acá, ¿no? Eh, no me acuerdo, gato No, soy ¿Yo se ve? Aquí, otro brinco Es brinco, sí, ahí arriba ¡Ve, ve, ve! ¡Ah, sí! ¡No es cierto! ¡No! ¡Es por acá, es por acá! ¡No! ¡No! ¡Es por acá, amigos! ¡Miren, allí están los más dingos! ¡Yo te sigo! ¡Ah, Lul! ¡Yo subí acá arriba! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Ok! ¡Ya está la parte larga! ¡Ok! ¡Ya estoy aquí! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ya sé minimamente lo que pasa! ¡Ayúdenme! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ayúdenme! ¡Ahí voy, ahí voy, amigo! ¡Ya bajé ya que no hay nadie! Lo que pasa es que hay dos caminos El largo o el corto Pero depende de que si somos ganados Pues quiero que fuimos malazos ¡Ay, los dingos subí! ¡Agárrenme a los dingos! ¡Ay, ya bajaron! ¡Agárrenlos! ¡Eh! ¡Ay! Todo es más fácil No puedo subir ¿Quién tiró a Gato? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, Gata? Yo no fui a ir toda acá ¡No! ¿Qué les pasa? ¡Vamos, ganemos, Gata! ¡Gato, dónde estás? ¡Vamos! ¿Y por aquí? ¿Para dónde es? ¡Vamos, Gata! ¡Vamos, ganémosle! ¡La mujer le van a ganar! ¡Ayúdenme! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí llegué! ¡Vamos, vamos, 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 Gato! ¡No llegó, no llegó! ¡Sí llegué! ¡No! ¡No! ¡No brinques nada! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Acá hay otra, acá hay otra! ¡Están ganando, Gata! ¡No están ganando! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Ahí va! ¡Ahí voy! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Eh! ¡Ahí llegamos, Gata! ¡Ay, que me caí! ¿Dónde estás, Gato? ¡Eh! ¡Ahí está para allá! ¡No, no, no, no! ¿Dónde están? ¿Acá? ¿Dónde estás tú? ¡Abajo! ¿Viste? ¿Dónde está acá? ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Anda, dónde está, Gato! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí llegó! ¡Ay, ya llegó! ¡Ay, ya llegó! ¡Ay, iba a empujar de nuevo, perdón! ¡No, muy mal, muy mal! ¡Muy mal eso, eh! ¡No se te pone aquí! ¡Eh! ¿Qué dice? ¿Qué dice, Gata? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Muy buenas, amigos! ¡Han llegado al fin! Tendrán que pelear contra el Dr. Edmund, Dr. Edmund, que es muy poderoso gracias a que Sony Excel les dio de su poder, pero espero que puedan con él para salvar el mundo de Sony, que aquí les dejaré algunas armas muy poderosas, al igual que las armaduras, para que puedan contraer suerte. Y bueno, que recordemos que somos los únicos que podemos detenernos. ¡Ah, caracas! ¡Confían! O sea, o sea, espérense. Lo que más me azotó es que dijo que hay un Sony Excel. O sea, Sonic, el secuestrado es malo. ¿Y ya vieron lo que hay acá? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Me tiraste! Ok, aquí hay armaduras más machetas. Dicen que la venda se hace mal a materialmente y la venda se hace mal. Yo ya las tengo, yo ya las tengo, ya tengo. ¡Ay, yo no! Pero bueno, no me motivé, nada, no, no, no. Yo ya tengo esto, ya tengo, ahí está. Yo ya estoy listo. Vente, vente y quieto, nosotros tiramos a gatos, sí. No, 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 no. Tenemos que luchar contra ese Dr. Eggman. Ya lo tiré. Eggman. Ya está tarde. Ok, ¿para dónde es? Ok, ya vi. ¡Vienen aquí! ¡Ay, no! ¡Me caí! Aquí, aquí. Ok, ok, ok. Es para allá, ¿no? Sí. Uy, 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 sí llegué. ¡Vamos! ¿Quién falta? ¡Vamos! ¿Qué te pasó, amiguito? ¿Qué te pasó, amiguito? Ya sonó ya. ¡No, gato! ¡Oy! ¡Sí! 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 ¡Ya estoy aquí! ¡Ganamos! 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 ¡No, no, no! ¡Esperense! ¡Espérense! ¡Sí! ¿Pero qué es esto? ¡Eh! ¡Aja, baraja! Yo ya tengo miedo. Esto es curioso, ¿eh? Esto es curioso. ¡Curioso! ¡Es la base! ¡Vean su carota! ¡Vean su carota! ¡Sí! ¡Esa cara me suena bea! Es verdad Y tiene más dingos Hay más dingos acá adentro ¿Dónde? Yo nos mataré Uy, ya salieron Ahí viene el doctor ¡Eh, denle, denle! ¡Denle al doctor! Sí, sí, sí ¿Dónde está? ¡Ayúdenme! ¡Allá, trinolagua! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo un dingo! ¡Lo tiraron! ¡Lo tiramos! Pero lo tenemos que matar ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién sabe? Es el dingo ¡Venga, gata! ¡Péguele! ¡Denle al dingo, denle al dingo! ¡Eh, eh! ¡Es el doctor! ¿Cuál dingo, gato? ¡Ese huele a onda! ¿Qué dices? Se va a matar a las chicas ¿Qué dices? ¡Ay, qué bonito! Es que no cae ¡Eh! ¡Me va a matar! ¡Muero! ¡Dele, dele! ¡Vamos! ¡Oye, cuánto dura es el doctor! ¡Este doctor es poderoso! ¡Ya me atrapó! ¡Ahí, a la esquina, a la esquina! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A la telaranja! ¡Ay, me atoré yo! ¡No me vayan a nadar a mí! ¡No me vayan a nadar a mí! ¡Repito! ¡A mí no! ¡Come, manzana! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué vas a hacer? ¡Corre, quítate! ¡Muere! ¡Ay, se murió! ¡Ay, ¿por qué no la sacaste antes, gato? ¡Ah, es que es mi técnica secreta gatuna 88! ¡No, no, no, amiguito! ¡Así no! ¡Así no! ¡Sí! ¡Qué pedazo de arma! ¡No! ¿Qué? ¡Ahí le hicieron! ¡¿Cómo acabó ella?! ¡Está llorando! ¡No llores! ¡Alguien, ábrele! ¡No, no, no! ¡Aquí detrás! ¡¿Alguien atrás?! ¡Uh, creo que es Sonic.es! ¿Y cómo lo abrimos? ¿Qué pasa en Sonic? ¡Eh, no lo sé! ¡Eh! ¡Ami tiró! ¡Ami tiró esto! ¡Vean! ¡Con esto podremos abrir! ¡A ver! ¡Dile a ver! ¡A ver! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola, Ami! ¡Ya pudimos! ¿Qué dice Ami? ¿Qué pasó, Ami? ¿Qué dice Ami? Dice, Sonia, ahí te sigue prófugo. Gracias por salvarme. Ya salvamos a Ami. Ahora, Super Sonic está aquí, amigos. Pero, ¿cómo lo salvamos? Y también dice, no pude atraparlo y puso láser para no pasar. Gracias por salvarme. ¿Por qué? Y, amigo. ¿Qué? ¿Nos quedamos también encerrados como esa? ¡No! 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 ¡Otra vez! Bueno, pero podemos matar a Super Sonic. ¿A Sonic? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo no? Miren, si pasamos... ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No pasen, no pasen! Cogimos la tumba equivocada porque nos quedamos encerrados. ¿Y ahora? Creo que fracasamos. ¡No! 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 ¿Pasó? ¿Pasó? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pasó? ¿Estoy aquí? Se van a convertir en Sonic. ¡No! ¡Adiós! No, amigos, creo que hemos fracasado y hemos escogido la tumba incorrecta. Y pues, bueno, dejen su like y cometen para salvarnos. ¡Ayuda!